Quiero separarme de ti, te quiero mover, te quiero poner el tiempo, te lo sabes, te quiero morir, solo descanso, y que me gusta el rato, y de todo, te quiero despacio, pero no hay risa, pero no hay Espíritu, te quiero dar en el mismo cielo, de lo desciweando tu herrisa para el mismo, al ritmo de tu cuerpo, como, 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 como de eso, como de mi maleta Así con tu voz Sentirnos dos Sentirnos dos Sentirnos dos Y viviremos el momento Bailas conmigo Así que ahora salgo el sol Y si te daña de mí Yo me pierdo en tu cuerpo Tú me quedas con tu cuerpo Y si tú no quiero vivir Es mi verde con el viento Y que me deses el viento Y quiero volver despacio Que no hay frisa Bailas con mi camisa Y la ruta de besos 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 Go, go Sentirnos dos Bailas conmigo Así con tu voz Sentirnos dos Venga venido Y ya no me desees Sentirnos dos Sentirnos dos y miramos el momento al lado de mí no sé qué es el sol solo y el amor 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 Gracias por ver el video.